¿Qué es el Chimbote? Bueno, sobre todo lo que se está dando últimamente, el caso de seguridad ciudadana, que se implemente mucho más, con más rigor, en todos los espacios de acá en Chimbote, para que pueda haber más seguridad tanto para la familia, nuestros hijos, nuestros padres. Mire, a mí en sí me gustaría, así como yo estoy escuchando sus propuestas que a veces sale, que dice que va a haber una caja municipal para Chimbote, un SEDA para Chimbote, a mí me gustaría que eso sea realidad. Que haga más conocería, más parque, pista, por allá para San Luis, la segunda, la primera etapa. Por ejemplo, la obra que ya se está ejecutando es esta obra del Mall Plaza, que me parece una muy buena opción, en el cual pues todos los chimbotanos y nuevos chimbotanos de Nuevo Chimbote van a tener mucho trabajo. Un montón de obras que se tienen que hacer en lo que es pasando a los olivos, que no lo ejecutan. Los asentamientos humanos que hay, no se dice nada. Espera todavía que esperen o que haya votaciones, elecciones recién para que se pongan las pilas a trabajar. Yo pienso que un alcalde debe empezar a trabajar desde el primer día que gobierna. Falta, falta veredas, hay mucha tierra, falta áreas verdes, falta pistas concretarse, que no se hacen. Bueno, yo soy de Vía María, a mí me gustaría que hicieran el polideportivo, porque ahí no hay donde se recreen los muchachos. Las obras importantes que debe ser acá en Nuevo Chimbote es una fuente de trabajo, donde hay algo productivo para que genere empleo a tantos jóvenes que hay hoy en día. Ese sería, como decir, el parque San Antonio, que es un parque industrial para todo que haya trabajo. Bueno, yo creo que lo que más impera ahorita es que terminen con lo que es el asfaltado y las veredas de los pueblos jóvenes, ¿no? Porque en el centro de la ciudad se ve más o menos aceptable, pero en las zonas alejadas todavía la gente carece mucho de ese servicio elemental. Muy bien, gracias vecino, vecina de Nuevo Chimbote por las declaraciones a la Cámara de ANN Electoral. Usted lo ha escuchado, la gente en el fondo lo que quiere es trabajo, ¿no? Hablábamos del parque industrial. Un parque industrial necesita financiamiento y alguien habló allí de la caja municipal. ¿Estará capacitada una caja municipal de Nuevo Chimbote para sustentar el financiamiento con estos microcréditos a las pymes de la envergadura que usted está planeando construir un parque industrial? Siguiendo el ejemplo de la caja municipal. Valdez Uyana, que inició el contacto con la SBN, es viable. Es muy viable porque se maneja ahora muchos sistemas financieros, fideicomisos. Y creo que el tema del canon, que si bien es cierto es para inversión, atrae mucho el trabajo y el empleo organizado y agrupando y formalizando a nuestra gente. Tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras, este mundo globalizado. No podemos vender solamente, actualmente en Nuevo Chimbote tenemos 12.000 micro pequeños empresarios. Solamente 4.000 están formalizados, la mayoría no. Y la mayoría por no estar formalizados no tributa. Y pierde una posibilidad de mejorar su ISO, su calidad y de vender afuera. Y pierde el municipio además también, porque deja de percibir. Exacto, es una cadena que es un feedback, es una retroalimentación que todos ganan. Entonces creo que aquí la caja municipal de Nuevo Chimbote es fundamental. Fundamental para su crecimiento económico. Nuevo Chimbote no tenemos ruinas como para vivir del turismo, de la artesanía. No tenemos petróleo para ir a un canon minero. No estamos en una zona de influencia de hoy en la plata. El canon no es como en las zonas prácticamente donde abajo en su suelo hay. Es un canon poco por la lejanía de la extracción. Pero ¿qué tenemos? Nuestra gente. Y nuestra gente me preocupa porque va bien. Vamos a hacer el poliportuido en Villamaría, está programado. Después de las veredas que se hacen las piezas ahora. San Luis, primera etapa, va a ser asfaltado. Tenemos prácticamente eso ya establecido. Pero la gente tiene que tener una cadena productiva, vivir de algo. Por eso que la gente no paga impuestos, porque no hay empleo. Y la idea de la municipalidad es convertir en provincia. Aquel que no pague impuestos, que esté registrado como moroso, no podrá tener acceso a un crédito en la caja municipal. Me imagino, ¿no? Efectivamente. Usted ha pensado lo que uno dice. Te estamos dando la posibilidad de empleo, te estamos dando crédito, estás ganando. Pero ponte al día, pues. Entonces, ahora estás obligado a pagarte impuestos para que tengas más obras. Creo que todos ganan ahí. Hablando de esta morosidad, la morosidad prescribe a partir de cumplir el cuarto año, ¿no? Así es. ¿Qué va a hacer con los que pueden pagar? Porque hay gente que le gusta, pues, aplicar la política del perro muerto, ¿no? Así es. Entonces, ¿va a haber un fraccionamiento apropiado en cómodas cuotas, digamos, para que puedan ponerse al día a los morosos? La población es testigo de que en Nuevo Chimbote tiene que haber un justo y precio y un ecotributarismo. Es decir, no pueden tributar todos iguales. El que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. Pero todos tienen que pagar. Creo que ese sistema ahí va, apuntamos. ¿Cuál fue el problema de Chimbote? Al cual no podemos caer con todo respeto y cariño de Chimbote. De que Chimbote creció de una manera desordenada y perdió su urbanismo. A eso puede llegar Nuevo Chimbote. Las comunas o municipalidades provinciales no manejan terrenos y suelos. Lo manejan las provincias. Es decir, la provincia dice, te creo 20 pueblos en Nuevo Chimbote. Pero me trae hijos sin agua y desagüe. Por eso es que Nuevo Chimbote tiene que tener la autonomía, no tanto por la política del alcalde provincial, sino por el sistema burocrático que existe. Es razonable eso, es un entrampamiento burocrático. Una descentralización, una autonomía, una provincia de Nuevo Chimbote titularía a esos pueblos, ordenaría, prohibiría la invasión, sino la organización ordenada para que tengan su campo deportivo. Mire, Villamaría no ha tenido un espacio para polio deportivo, hemos comprado un campo privado para hacer eso. Tendríamos que tener prácticamente donde va a ir el colegio, donde va a ir el hospital, el hospital de San Luis que lo vamos a construir para que las madres no tengan lagras colas. Pero para eso se necesita un desarrollo urbano. Un político necesita un equipo técnico. Varias obras para pensar de aquí a 15 años. Yo no puedo hacer una pista pequeña si en 15 años esa pista va a estar congestionada. Por eso es que Nuevo Chimbote ve las avenidas grandes. Ahora, lo que podría hacerse también es que quienes no tienen el dinero para pagar, podrían pagar con su trabajo, un trabajo comunal. Podría usted organizar, en todo caso, en su próximo periodo, si es que el pueblo se lo permite, un programa de ponte al día en tus tributos con tu trabajo. El gran ejemplo que tenemos de ese sistema es en el asentamiento humano de La Mauta, donde los vecinos pagaron sus deudas y están al día en horas de trabajo. Y ese sistema innovativo que lo hemos aplicado en Nuevo Chimbote se va a descentralizar. Es decir, el vecino que quiere tener un crédito en un banco, está enfocado y que quiere estar al día, trabaja en la obra de su pueblo y se pone al día. Muy bien. Vamos a seguir hablando de las obras de Nuevo Chimbote, pensadas por su candidato Valentín Fernández, luego de esta brevísima pausa. ¡Gracias!